México es un país donde la educación básica y media superior es laica y gratuita, lo cual es un aspecto positivo en comparación con otros países que carecen de esta ventaja. Sin embargo, al analizar el panorama educativo desde otro ángulo, México presenta preocupantes desafíos en este ámbito, como la gran desigualdad en la calidad de la educación en distintas regiones del país, la poca asignación de recursos y la escasa inversión, así como la corrupción. Además, es evidente una falta de innovación y adaptación en el sistema educativo, esto sumado a la problemática de la deserción escolar originada por la falta de motivación en el proceso de enseñanza. Basada en una historia real, seguimos el viaje de Sergio, un apasionado profesor que empieza a enseñar en una escuela ubicada en Matamoros, la cual se encuentra inmersa en un entorno marcado por el abandono, la corrupción y la violencia. Pese a eso, Sergio decide implementar un método innovador y audaz con el objetivo de liberar el potencial de sus estudiantes, y así avivando su curiosidad. Esta película es una muestra del increíble poder de la educación para liberar el potencial de las personas, en especial de los niños. Nos hace ver que a veces para lograr cosas excepcionales, es necesario hacer cosas fuera de lo común, y más en una sociedad con diferentes tipos de educación y con carencias de servicios básicos. Eugenio Derbez interpreta a un profesor que desafía la corrupción del gobierno, la violencia que afecta a los niños en México, las críticas que otros profesores le hacen por su manera de enseñar, y el buscar las maneras de poder enseñar a sus alumnos aún con las deficiencias que hay en su escuela. La historia nos enseña que una sola persona puede hacer una gran diferencia. Al enfrentar las dificultades y cambiar las expectativas de sus estudiantes, inspirándolos a descubrir su potencial y perseguir sus sueños. Incluso cuando la vida es difícil. Esta película nos invita a replantear la educación en México, y cuestionar un sistema que a menudo se enfoca en aprender de memoria, en lugar de pensar críticamente. Derbez representa y dignifica a esos maestros que van más allá de las aulas, a esos maestros que nos han inspirado y han logrado que queramos avanzar y aprender más. Aunque no es una película revolucionaria, su historia poderosa y el elenco excepcional ayudan a darnos la mejor actuación de Derbez. Muestra cómo las palabras y las acciones pueden afectar a los niños, y destaca la resistencia que hay por cambiar el enfoque educativo en el país. Esta película nos recuerda que una sola persona puede cambiar el mundo. Además de ser un drama conmovedor basado en hechos reales, Radical nos sumerge en la realidad actual de las escuelas en México, donde se enfrentan problemas como la falta de recursos, la violencia y la falta de oportunidades para los niños. La película nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación, nos muestra cómo los niños, a pesar de los obstáculos, tienen sueños y aspiraciones, y cómo un maestro comprometido puede ser clave para desbloquear su potencial. La actuación de Eugenio Derbez y el elenco en esta película es impresionante, ya que agregan autenticidad a la historia. A través de sus personajes, la película nos hace sentir empatía por las luchas de los estudiantes y el maestro. Esta cinta nos anima a mirar más allá de lo convencional, y a considerar que el cambio a menudo requiere enfoques fuera de lo común. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias difíciles, la educación tiene el poder de liberar el potencial humano. Radical es un recordatorio conmovedor de que, incluso en las condiciones más difíciles, los sueños de los niños pueden florecer. Calificaría esta película como impactante, porque realmente muestra la realidad de la educación en México. Desde mi propia experiencia, puedo afirmar que existen escuelas donde la enseñanza resulta confusa, aburrida y nada innovadora. En lugar de despertar el deseo de aprender más, algunas escuelas generan desinterés y hacen que desees que las horas de clase pasen rápidamente. Radical es, sin dudas, la película donde vemos la mejor actuación de Eugenio Derbez. Sigue demostrando que está dispuesto a alejarse del humor al que todos estamos acostumbrados y enfocarse en el drama. Siguiendo los pasos de figuras como Robin Williams, Jim Carrey y Adam Sandler. Aunque al principio les costó hacer esta transición, y no tanto por su talento, sino porque el público estaba acostumbrado a verlos en comedios. Sin duda es una película que todos deberían de ver por los temas que abordan. No la consideraría como innovadora en cuanto a la trama, ya que en varios momentos se puede presentir lo que sucederá. A pesar de esto, sigue siendo una película entretenida, con un final que te hará reflexionar. Y por todo esto, yo le doy un 8.9. Es una película muy buena, y sus dos horas de duración pasan volando. Considero que este tipo de películas, junto con un rostro conocido como Eugenio Derbez, ayudan significativamente al cine mexicano, al animar al público a explorar películas diferentes, en lugar de limitarse a comedias, o películas de ciencia ficción. Pero esta es mi opinión. Ahora dime en los comentarios qué opinas de esta película y qué calificación le pondrías. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan Manuel Huerta, y esto es... Sin a tu lado.